Para pasar, divino, divino, se van a la red, como loco, cuento anécdotas, así que tuentrada.com o 47759010, mañana estamos, y el fin se va a la red. ¿Aquí o no mañana, gordito? 21 horas. El sábado. Sí, señor. Mañana sábado, 21 horas, y el domingo. No, viernes y sábado. El sábado que viene voy a verte. Te espero, porque el final es todo de Alejandro Fatino, el final de la obra. La rompe todo, gordito. ¿Por qué estás haciendo algo para vender, rápido? Y los lunes de Pinar, se pone... 5.000 personas un lunes. Me jodet. Yo mando la foto en vivo el lunes. Hernán, Hernán. 5.000 personas un lunes. A los 5 la maniaca, chino. La gente se va a 6 y media a 7. Es un clásico. Lunes. Con grupos y van a hacer en vivo. Lunes. Es una modalidad que se impuso ahora 7, 8 años. Yo estuve en otro boliche antes y ahora estamos ahí en Pinar y vienen jugadores. Y aparte, te puedo decir algo, es un gran embajador. No, de ellos vienen jugadores. Es un gran embajador, Caire. Porque, de verdad, lo tenés como capo de la noche. El flaco va y te tira este chivo, es un crack. Yo lo banco mucho. Un gran pibe. 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 Gracias.